Hola gente, ¿cómo están? Estamos acá palpitando ya lo que es, casi dentro de lo que son las fechas navideñas. Y acá estamos para hacer quizás un video especial. Más que un video especial, un agradecimiento y deseos desde mi corazón que a vos del otro lado se te cumpla. Antes que nada de empezar este video que va a ser un video especial sobre Navidad y más que nada quizás sobre mensajes y cosas que yo creo que podríamos mejorar para que aún seamos mejores personas y que nos vaya aún mejor de los que quizás no fue. Antes que nada te invito a que saludes a todos los que te estuvieron haciendo el aguante este año. Usa las redes sociales Facebook, Twitter, Youtube, no importa. De todas las maneras posibles, hazles saber a esas personas que han estado contigo en estas semanas especiales, hazles saber que eres importante. Eres importante para cada una de ellas. Un pequeño gesto, algo que vos te acuerdes de una persona, siempre es importante. Yo antes de hacer un video hace un ratito acabo de hacer una foto y etiqueté quizás a todas las personas que más o menos conozco. Algunos conozco de la calle, otros los conozco del laburo, otros los conozco por ahí de los bolichos de cuando vamos a ver los fines de semana y algunos que los conozco de Facebook. Es que he conocido muchísima gente en Facebook y algunas veces que me han hecho el aguante y que de corazón les quiero mandar un gran abrazo. A cada uno de ellos que conozco en los diferentes lugares, tanto dentro de las redes sociales como fuera de las redes sociales. Porque recuerden que la vida no solamente está en Facebook, pese a que yo hago, a veces por ahí puedo estar conectado en Facebook. Créanme que la fuera, para esa gente que por ahí anda mucho tiempo con la tecnología, les creé, créanme que la fuera puede ser muy emocionante. Y a veces no se trata de tener un millón de amigos o de no tener a ningún amigo. Creo que este año, si tengo que elegir un año que mi vida social ha cambiado desde los últimos tiempos, yo creo que este año creo que fue claramente el que más ha cambiado. Porque la verdad, sinceramente, esta vez les estoy hablando como soy yo realmente. ¿Saben lo que significa saber que hay gente que del otro lado te está haciendo el aguante? Y no solamente acá, en Facebook, en YouTube, sino cuando uno va a bailar que la gente te saluda. O cuando uno va en el laburo y uno te hace sentir como una más en la familia. A veces el laburo, yo lo tomo como mi segunda familia, digamos, ¿no? Y quizá, bueno, uno podría decir que la tercera familia podría hacer las noches bailables. Pero bueno, ya se iría a exagerar un poco. Pero creo que en todos los lugares que he estado este año, sinceramente, yo creo que me siento parte de la familia. Y yo creo que eso se debe a que hay gente que, a pesar de tantas cosas que uno a veces dice que la gente es una mierda y demás, pero hay gente que vale la pena, chicos. Créanme que las buenas personas existen. Y por suerte, creo que somos todavía la mayoría de esas personas malas. Pero aunque así sea mala o no, hoy no estamos para criticar a nadie en este video. Hoy simplemente estamos para que a tus seres queridos les digas felices fiestas. Que les digas, si a vos se te complicó con algo o tenés algún problema, sabés que podés contar conmigo. Y que cuando más seamos, más para adelante vamos a tirar todo junto. No nos abandonemos entre nosotros, gente. No nos peleemos. Dejemos las peleas a un lado. Usemos esta semana de las fiestas para repensar las cosas que hicimos mal, si es que hicimos algo mal. Y si hicimos algo bien, intentemos de a poquito hacerlas mejor aún. Para que seamos aún mejores personas. Levantemos esa copa por esas personas que aún no han podido salir adelante. Y dedicómosles un minuto de nuestro blindigente, con la mano en el corazón lo digo, a esas personas que les cuesta salir adelante. Esas personas que quizás uno dirá, yo tengo cosas pero la verdad es una pena que uno diga, hay gente que por ahí no puede pasar una fiesta como quiera. Entonces yo, hoy gente, cuando sean las 12 de la noche, no importa en qué momento, o no necesariamente en una noche navideña. Pero si no, en cada brindis te invito a que brindes por esas personas que no tienen una casa también. Que no tienen una copa para brindar quizás. Y que si vos conoces a una de esas personas, que la hagas sentir bienvenida. Que le digas, no estás solo, no estás sola en este mundo. Estamos acá para hacerte el aguante. Porque de eso se trata. La vida es maravillosa, gente. No la sufran, no sufran la vida, no tomen una vida como un sufrimiento. Es cierto, hay momentos en la vida que las cosas cuestan y mucho. A cualquier tipo de persona. A veces cuando uno ve que algo es tan difícil, es como que lo quiere dejar. Quizás ese no sea el mensaje. Quizás el momento sea intentarlo una vez más. Y quizás esta semana de fechas navideñas sirva precisamente para eso. Para replantearnos un par de cosas. Con la mano en el corazón y por mi manera de ser, este soy yo tal cual soy gente hoy, te lo digo así. Mi nombre es Matías Jesús Cabrera. Te deseo a vos, a vos hombre, mujer, niña o niño, adolescente, ancianos, ancianas y todos los que intenten ver este video. Les deseo, con una mano en el corazón, les deseo una feliz navidad, feliz nochebuena y un feliz año nuevo. Levantá la copa por esas personas que vos querés. Hacer a saber a esa persona que vos querés, a tu hermana, a tus padres, a tus tíos, a todos tus seres queridos, estén con vos, o hasta incluso estén descansando en estos momentos en paz, brindá por ellos. Brindá. No pienses que porque ellos ya no están con vos no significa que no tengas derecho a brindar. Estas fiestas están hechas para vivirlas con alegría y no con tristeza. Si sos de esas personas que quizás, por diferentes motivos o porque justo te ocurrió, por desgracia, que las cosas malas ocurren hasta en estas fechas, porque es así, la vida continúa y no para por una noche buena y demás. Pero aunque sea, por un segundo levantá la copa y ponete a pensar y decir, el año que cada año, si yo tengo que salir adelante, lo voy a hacer por esa persona que ya no está entre nosotros. Y que yo voy a dar toda esa, porque esa persona si estuviese viva, ponete a pensar en esto, que si esa persona que a vos hiciste falleció, sea un hijo tuyo, o un padre tuyo o demás, vos podiste a pensar que esa persona que hubiese querido, has dado lo que sea para verte bien a vos. Y que esa persona no hubiese querido que vos siguiese en vida triste porque él ya no se encuentra con vos. O ella no se encuentra con vos. Entonces también levantá la copa por esa persona que no está y decir, por esta persona que ya no está, voy a intentar ser feliz y cada vez que a mí me vaya bien voy a acordarme de esta persona. Voy a seguir pensando en esta persona que ya no está entre nosotros. Porque esta persona siempre va a estar en nuestra memoria y nunca se nos va a ir. Pensá en eso. Y vas a ver cómo a la noche buena le vas a encontrar el lado positivo. Yo creo que toda gente, a nuestra manera, merecemos ser felices. Para eso está, creo que por eso me gustaría que todos los días del año fueran así. Pero bueno, por eso también está en especial la Navidad, ¿no? Porque solamente en una etapa de, en una semana solamente se pueden sentir esta especie de sensaciones y emociones. Yo, bueno, más o menos a mi manera intenté explicar mi sentimiento sobre la Navidad, más o menos. Y transmitir de alguna u otra manera buena vibra. Así que bueno, desde mi humilde video, ya no me voy a explayar mucho más. Ya creo que casi en resumidas cuentas dije todo. Feliz Navidad para todos, gente. Feliz Año Nuevo para todos mis familiares, amigos, gente de trabajo, gente que quizás vean los boliches. La gente que se conecta por medio de YouTube. Para toda la gente que está en todos los grupos de Facebook y demás. Y si me olvido de alguien, disculpen. Un abrazo grande, gente. En serio. Levanten la copa cuando sean las doce de la noche y piensen en lo que deseen. Piensen qué es lo que giren para el año que viene. Deseen el bien al otro, no le deseen el mal. Estemos todos más unidos que nunca. Vayamos por la paz, por sobre todas las cosas. Y ojalá que pronto el tema de la... No tengamos que nunca más nombrar la palabra guerra. Y sí tengamos que hablar la palabra unión. Que paz y unión entre los seres, no importa la diferencia cultural y demás. Sea ese, sea el próximo propósito del año 2016. Que todos juntos estemos unidos. Un abrazo grande y feliz Navidad para todos. Gracias.